Cajes del oficio, lo que nos pasa a los artistas. Maestro, ¿y cuánto nos hicimos ahí en boletería y en toda la cuestión que se vendió allá en el teatro? Muchachos, cuadrando con todos los de contabilidad y las cuentas claras y el chocolate espeso, como a mí me gusta, en total son 10.000 magnates que quedaron. Muchachos, nos ganamos 10.000 magnates. ¡Ey! ¿Y a cuánto nos toca? ¿Y a cuánto nos toca? Vamos a pagar la cuenta, ya 2.000. ¡Ya 2.000 magnates! ¡Ya 2.000! ¡Ya 2.000, sí! ¡Oiga, pa' la cuota del apartamentico! ¡Uy, yo por eso acabo de pagar el carrito, mamá! ¡Parte, yo que les voy a comprar la bicicleta leche que yo quede! ¡Uy, muchachos, yo pa' pagar el carro que está bastante trajineadito, ah, qué belleza, vamos a practicar, qué belleza! ¡Y yo pa' la cuota del niño, muchachos! Voy a hacer otro niño. ¡Claro, claro! ¿Él alcanza pa' cuatro meses? ¡Oiga, pa' cuatro niños, hombre! Les informo que haciendo todo, todo, todo el conteo que tenemos del dinero que nos entró, obviamente descontando la iluminación del teatro. Muchachos, que de ahí de la plática, pues normal, descuentan la iluminación del teatro. ¡Uuuu! Sí, sí, señor, y bueno, y la iluminación y ya. No, no, el técnico del teatro también hay que contarlo en la nómina. Muchachos, que el técnico del teatro también se cuenta ahí en esa nómina. ¡Uuuu! Sí, señor, entonces, ya solamente este iluminación y la iluminación. Y, obviamente, los honorarios como representante. Muchachos, que también, obviamente, pues, eso sí, eso lo tenemos claro, los honorarios de representación, pues, del manager, pues, que eso sale, pues, ahí, de esa situación, ¿cierto?, de esa plata. ¡Uuuu! Sí, señor, ah, bueno, listo, no, pero las cositas, pues, normal, normal. Muchachos, no se les olvide que también hay que pagar la retención en la fuente. Muchachos, también retención en la fuente y que pagar retención en la fuente por esa... ¡Uuuu! Muchachos, y también recuerden que hay que pagar silletería, alimentación, todos los refrigerios de la parte de producción, entonces... Ya, entonces, me dice el manager que por asuntos de transporte, estadía, alimentación, todo el rodaje allá de publicidad y demás, entonces nos toca... ¿Nos toca a qué día? ¿Cuánto nos toca? Nos toca de a 400 manates. ¿De a 400? Sí, ¿por qué? Sí, 400, porque son 2,000 manates que quedamos debiendo, ¿entendemos? ¿Debiendo? Sí, entonces, ahora nos toca poner de a 400 manates. ¡Uuuu! Sí, 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 no, pero ¿cómo así, hombre? Cajes del oficio. Lo que nos pasa a los artistas. Hey amigos, ¿qué tal? Un saludito. Robinson Posada, artista, escritor, comediante. Y bueno, estas cosas que nos pasan a todos los artistas. Este ejercicio de meterle el corazón, la gana, de juntar amigos para crear puestas en escena, tocar puertas en los teatros y hacer temporadas teatrales, siempre esperando un buen recaudo, como nos pasó en algún momento, de tener una buena asistencia, de tener un buen evento, y después nos dimos cuenta de la situación que luego se venía, hablando con el manager, de lo que nos habíamos ganado y luego ver la realidad de pagos de IVA, retenciones, situaciones del espacio, que fue una función nacional de lo que no teníamos allí como previstos. Y antes a nosotros los artistas nos tocó poner dinero para poder salir de esa situación y quedar, como quien dice, a paz y salvo con el teatro y con el espacio. Fue una función, una temporada excelente, pero nos pasó este percance. Bueno, de estas y muchas cosas que nos pasan a los artistas. Cajes del oficio. Lo que nos pasa a los artistas.